Bueno, aquí lo que yo siempre utilizo al principio es esta pierna en donde van atornilladas las bisagras de la puerta siempre procuro que sea la primera parte a instalar o atornillar esta pierna siempre procuro ponerla a nivel o de hecho tienes que atornillar a nivel esta pierna primeramente ya aquí tenemos como referencia la bisagra sabemos que aquí va el batiente y aquí es donde tenemos que hacer la perforación para que al momento de que pongamos nuestro batiente quede oculto la perforación y el tornillo entonces ahí está la primera recomendación siempre atornillar primero la pierna en donde están atornilladas las bisagras esto siempre lo tienes que poner a nivel para que tu puerta pues obviamente también te quede completamente a nivel que no te arrastre el piso yo siempre suelo calzarlas pero como te digo hay muchas formas de instalar muchos quitan la puerta y ya atornillan aparte el marco yo en este caso para no quitar la puerta y hacerlo más rápido lo estoy haciendo así yo solamente me guío que no arrastre le damos la holgura abajo en este caso puse ahí un formón como guía y pues ya al parecer ya la tenemos completamente a nivel ya vamos a hacer las perforaciones para ya fijar lo que es esta pierna y ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Para este procedimiento, amigos, utilizo lo que es este, el taladro con una broca de concreto de un cuarto. Utilizo taquetas de plástico igual de un cuarto. Y estoy usando tornillos de pijas de cruz de las negras de tabla roca. Pero en este caso son de dos pulgadas y media por catorce de grueso. Y es como lo estoy haciendo. Ya este, lo que hago ya es este, ataladrar, meto el taquete. Vengo a lo que es la pija. Solamente doy unos pequeños golpes. Hasta donde tope. Y eso quiere decir que ya nuestro taquete le ha quedado hasta el tope. Venimos a la punta de cruz. Ya quedaron. Así de sencillo, amigos, hemos instalado la primera parte de esta puerta. Aquí siempre tiene que quedarte a nivel, ¿eh? Siempre tiene que quedar a nivel esa pierna. Y ya de ahí vamos a partir. Esto no crean que me quedó así porque soy medio güey para trabajar. Sino que, pues la puerta, como es una puerta que no la hice yo nueva. Sino que la arreglamos completamente del barniz. Pues la tuvimos que adaptar aquí a este claro. Ya vamos a comenzar, amigos, con la parte de este lado. Es algo de lo más sencillo igual, pero es lo más importante en estas puertas. Para que nos chequen bien lo que son las separaciones o las holguras. Amigos, aquí viene una de las partes más importantes de esta puerta. Es este cuadrillo, la puerta que te quede al rastro hoja. Con lo que es el canto y la pared. Aquí es donde muchas veces tenemos problemas los carpenteros cuando no sacamos bien las medidas. O en donde los principiantes, pues se meten en problemas. Porque aquí no saben para dónde, ni cómo, ni cómo empezar, ¿verdad? Pero aquí, aquí yo lo que les recomiendo es checar tu puerta. Checar tu puerta y verificar que tu holgura. La holgura es este espacio, esta luz que queda entre lo que es la puerta y el marco. Tienes que checar primero que te quede completamente esa luz. Que te quede pareja. Desde arriba hasta abajo. Y aquí, como les digo, ¿no? Esta puerta, pues no estaba diseñada para este lugar, ¿no? Yo simplemente nada más la reparé y le hicimos la adaptación a cómo estaba la puerta. Pero una puerta nueva, obviamente, que nos tiene que quedar hasta acá cerrada completamente. Pero aquí, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Tenemos que arreglar ese descuadre que tiene ese desplome. ¿Cómo lo vamos a corregir? Vamos a rellenar estos huecos con calzas. Con calzas que vamos a ir poniendo a conforme nos vaya quedando esta locura pareja. Como te decía desde el principio, desde arriba hasta abajo. Y ya solamente el último vamos a cubrir con una chambrana. Que traje especialmente para estos casos. Entonces, ahí está, amigos. Espero que me hayan explicado correctamente. Que haya sido muy claro en lo que quise compartirte. Esta es la parte más importante de una colocación. Para que te quede correctamente este claro, parejo. Y que se vea uniforme en tu puerta. Que se vea pareja, que se vea cuadradita. Aquí es donde muchas veces las paredes no cuadran. Pero, pues, es raro, es raro que te encuentres un espacio que esté completamente a plomo. Que esté completamente derecho. Pero vamos a, vamos a seguir avanzando en esta colocación. Pues, amigos, aquí ya nivelamos con esas calzas lo que necesitamos. Chequen, ya dejamos una holgura completamente pareja desde el principio hasta, o más bien desde arriba hasta abajo. A veces cuando los muros están, están desplomados, a veces necesitamos una pequeña calcita. Pero en este caso necesitamos casi pulgada y media de relleno. Y hasta que verificamos que la puerta está completamente a paño con nuestro, con nuestro marco, con el canto de nuestro marco. Aquí como lo pueden notar. Y hasta que hayamos llegado a este nivel de tener ya emparejada la puerta con el canto. Entonces, sí, ya vamos a meter, este, nos vamos a asegurar esas calzas con los tornillos. Ya asegurando lo que es esta pierna. Igual, este, aquí como traigo, yo traigo tornillos cortos, tuve que hacer un rebajo. Pero como pueden notar, ya, ya fijamos completamente esta pierna y ya, ya podemos pasar al siguiente nivel. Ya solamente vamos a poner uno de este lado, para más, para más seguridad. No, 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 no. Pues ahí esta como lo acaban de ver ya tapamos ese detalle y pues se ve bonito en verdad que se ve bonito, trajimos unas tiras, son de MDF que nos sirven como chambranita, así que ya tapamos ese hueco, ya también por aquí adentro le vamos a poner un chambran, pues amigos ya con esta tira chambrana ya solucionamos el problema del escuadre, tapamos todo lo que estaba despuadrado y que estaba chico de la puerta y pues ya, ya quedó, ya como lo pueden notar pues ya, ya está la puerta, ya está colocada, solamente vamos a poner su chapa y vamos a poner ya los batientes pero ahorita que nos traigan los clavos porque se me olvidaron. y quiero aprovechar este espacio para mandar un fuerte saludo a mi guatemalcos y a toda su familia, un saludote a la distancia y pues agradecerle que nos dejó grabar este video para subirlo a la plataforma, entonces amigos un saludote. amigos aquí ya pusimos los batientes de esta puerta, también hay muchas técnicas de cómo poner esta, este tope en las puertas o el batiente, yo hagan de cuenta que yo mido el grueso de mi puerta, el canto y les doy exactamente del canto del marco, del canto del barco hacia adentro el grosor de mi puerta, hago una linea, trazo y aquí clavo el primer clavo en este batiente a la raya, ya solamente voy cerrando y voy presentando, que vaya, que vaya cerrando en esta linea, que vaya cerrando en esta linea, para que al final de cuentas nuestra puerta tope parejo y se escuche así, para que cierre uniforme, parejo. ya vamos poniendo este, la parte de arriba lo que es el cabezal del batiente y aquí viene otra parte muy importante, nunca tienes que dejar el batiente que roce con tu puerta, porque si no te va a morder, al momento de que cierra, si no sabes poner el batiente en el vaivén de la puerta o cuando abre, en el viaje de la puerta, te va a morder aquí en esta parte y no te va a cerrar y te va a abrir, de repente con mucha fuerza, entonces aquí la cuestión es que deje separado por lo menos dos milímetros, al cerrar la puerta, para que respetemos el viaje de la puerta y no se ahorque. espero también que haya quedado claro, que me haya yo explicado correctamente, ya solamente vamos a cortar esos clavos, pero ya prácticamente amigos, así es como se coloca una puerta de recámara. y pues amigos, así es como se coloca una puerta de comunicación, espero en verdad que te haya servido de mucho este video, que te sirva para un futuro proyecto, y pues amigos, yo me despido sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video y después te explicaré como, como se pone una chapa en una puerta de madera, y pues nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.